Lo hemos llevado de la mejor manera que hemos podido. Nuestro trabajo es venir aquí a entrenar, ha sido una semana especial, un poquito diferente. No habíamos vivido nunca nada de esto aquí en nuestra ciudad y nada, poquito a poco, esperemos que vuelva todo a la normalidad. El Ceuta llega a las decisivas eliminatorias de ascenso mermado por las bajas, pero preparado para superarlas, según nos ha dicho Halit Kerkic. Todo lo que ha pasado atrás ya no vale para nada, ya sabemos que el objetivo es ganar el domingo. Son tres partidos para conseguir un ascenso que sería muy bonito para todos y la primera final es el domingo. Al Ceuta con el factor campo a favor le vale el empate ante Lutrera para pasar de ronda. Un partido de 120 minutos que vamos a salir a ganar, vamos a hacer nuestro fútbol, nosotros no sabemos hacer otra cosa y si intentamos hacer lo contrario estaríamos equivocando. Así que vamos a salir a por el partido, a ganarlo y a pasar a las semifinales. El Ceuta perdió en Lucena el quinto puesto y ahora ha de enfrentarse en lugar del Pozo Blanco a un rival en teoría más fuerte como el Lutrera. Al final a un partido te puede ganar cualquiera, al final todos si están ahí es por sus méritos propios, nos ha tocado ahora el Lutrera, un gran equipo y nada, a pelear contra ellos y a ver quién es el mejor. Halit anima a los aficionados más escépticos a que confíen en el Ceuta. Que se animen todos, que estamos ante una oportunidad muy bonita, que todo lo que ha pasado atrás ya ahora no cuenta para nada. Tenemos un partido el domingo que si ganamos todo va a cambiar, nos meteremos en la semifinal y estaríamos a dos partidos de un ascenso. El lateral izquierdo también se congratula de que por fin pueda haber aficionados en el Murube. Es especial para todos, la verdad es que ha sido un año complicado para nosotros, en casa no hemos notado ese aliento de nuestra afición, lo vamos a notar cuando más lo vamos a necesitar y la verdad es que estamos deseando que sea el domingo ya. Gracias.